Es un tema que hemos hablado con los otros miembros, que en realidad Mari y yo éramos las caras visibles. Nos hemos tomado un tiempo porque Mari sentó un precedente, la comisión sentó un precedente, y entonces como que nos tenemos que acostumbrar, entonces decidimos tomarnos un tiempo para ver si la redefinimos, si convocamos más gente, porque estaba bien, era así como estaba, no quedaba demasiada gente ya, pero bueno, éramos las que estábamos siempre al frente, ellas sobre todo, y yo era la que hacía lo que ella me pedía, siempre por supuesto consensuando, pero bueno, es difícil, se extraña mucho, y la extraño mucho, y entonces creo que yo hoy salí una nota en el diario, justamente fue una carta que envié también, porque me parece que para volver a ser verdad, real justicia para todos, debería redefinirse un poco. Estamos trabajando, formamos parte del foro, así que eso no va a cambiar, seguimos con ese trabajo, pero creo que se debe pensar un poco más, y se debe ver cómo vamos a seguir, cómo vamos a seguir en el tema de organización, ¿no es cierto? No el trabajo.